La verdad que es muy doloroso esto que estás contando. Me da mucha pena. Sí, es triste. No entiendo por qué no te tomaste un avión, Laura, y te fuiste a Marruecos. ¿Por qué no fuiste a buscar a Santiago? ¿Por qué no fuiste a reclamar el cuerpo? ¿Por qué? Bueno, no fui porque no podía viajar. Porque estaba medicada y porque tenía muchos problemas con el embarazo. Perdóname. No, está bien. No, sí. Te saqué un tema que es tan doloroso. Perdón. No. De todas maneras, algunas veces se suaviza. En la clínica, el otro día, yo sentí la presencia de Santiago. Lo sentí. Sentí sus besos. Sus caricias. Dios, está loca. Hola, hermoso. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va por qué estás, eh? ¿Qué tal, Nacida? Estamos charlando cosas de mujeres. Sí. Bueno, pero yo ya me voy, así te dejo con tu mamá. ¿Vas no te parecías a tu hermano? ¿Ah, no? Yo iba a tener un hermano, pero lo perdimos. Debe ser lindo tener un hermano, ¿no? Sí. Mirá, yo te voy a contar. Cuando... Cuando uno tiene tu edad, o un poco menos, porque yo tenía como seis años, cuando me enteré que iba a tener un hermano. Es un garrón la noticia, ¿no? Fue la peor noticia que me dieron. Pero después, cuando vas creciendo, vas teniendo a un amigo que puede ser el mejor amigo del mundo. Y después, cuando sos bastante más grande, como soy yo, o como puede ser tu mamá, puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? La vida te puede separar, te puede llevar a lugares distintos. Podés no saber dónde está tu hermano. Pero hay un lugar donde siempre lo vas a encontrar. Acá.